¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video acerca de noticias anime 2022. Pues vamos a comenzar con las noticias del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar acerca sobre el videojuego de Miro Academia 2. Dicen que censuran los pechos de esta superhéroe. Que todos los fanáticos de este anime de Miro Academia están molestos porque dicen que la han censurado. Porque obviamente ella en el anime sale más pechugona y pues en el videojuego sale un poquito plana se podría decir. Y pues esa es la comparación que estamos todos. O sea también esta es mi crítica porque como es posible que lo hayan censurado. Se le han puesto poquitos estés. Este videojuego ha sido lanzado el 20 de marzo del año 2020. Está disponible para todos los juegos. Playstation, PC, consola, Nintendo Twitch y otros. Déjame tu opinión en los comentarios para saber qué opinas tú. Si llegaste a esta parte te invito a que te suscribas a mi canal. Dale a like para seguir subiendo nuevos contenidos acerca de noticias anime 2022.